Si ya sé que el mundo seguirá girando cuando ya no quede nada y nosotros vaguemos por la historia como simples hombres solitarios reyes que perdieron todo, todo lo que tanto amaban por quererlo demasiado y me siento cada día ser todo lo que había imaginado y me encuentro que la vida siempre tiene algo preparado que supone cualquier de mis fantasías nada comparado con lo que realmente fue su feliz Si ya sé que el mundo seguirá girando solitarios Si ya sé que el mundo seguirá girando solitarios y si ya sé que el mundo seguirá girando solitarios y si ya sé que el mundo seguirá generando un poco más Tenía por la historia que la gente seguirá girando solitarios Yo soñaba Carolina, por ir a él cantar la plaza